...mejor de 31 minutos de esta temporada. Imposible, Tulio. No te puedes mover. Lo prohibieron los doctores. ¿Doctores? Bah, ¿qué saben los doctores? Ya verás, me voy a parar de aquí, me voy a subir a mi auto y me voy a... ¿Qué auto, Tulio? ¿Cómo que qué auto? ¡El mío! Tulio, después del accidente, lo único que quedó de tu auto es este neumático. ¡Oh! ¡No, mi auto! ¡Mi maravilloso y carísimo auto! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja!